Fé Amo y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, y según su estilo, quiero vivir entre mis hermanos. Fraternidad Amo a la humanidad y busco promover su derecho a vivir en solidaridad y con dignidad. Justicia Amo la libertad y la justicia y lucho contra toda forma de esclavitud y dolor y opresión. Servicio Amo el servicio a los pobres porque quiero un mundo solidario donde lo unido permanece. Paz discipulado Amo la paz y el evangelio como verdad y meta de mi vida, proclamado y testimoniado en la iglesia y en el mundo. Y me comprometo a trabajar en mi vida personal, en mi familia y en la sociedad para construir con celo ardiente la civilización del amor como discípulo misionero. Con la ayuda de María Madre y de San Juan Bautista de la Salle, para que Jesús viva en nuestros corazones por siempre. Amo la paz y la paz y la paz. Amo la paz y la paz.